...corre hoy la etapa número 5 del Rally Olivaia allá en Marruecos, última prueba del Mundial de Croscante y está justamente la imagen del Chavo Salvatierra por las dunas de Marruecos. Etapa número 5 en la cual el Chavo Salvatierra está en el lugar número 13 de la etapa a 24 minutos del líder que es Joan Barreda, el español. En la general ha subido un puesto el Chavo en relación a la etapa de ayer, ahora está en el lugar número 11. A una hora, 43 minutos, 45 segundos también de Joan Barreda que ha recuperado el primer lugar. Quedan dos etapas más para sábado y domingo. Al ritmo que va el Chavo seguramente va a acabar entre los 10 mejores de la prueba para repetir las muy buenas actuaciones que tuvo a su turno en Catar. Emiratos Árabes, Cerdeña y del desafío Ruto 40 de la Argentina para ser el boliviano campeón mundial de la categoría 450 cilindradas. ¡Gracias!